¿Qué tal amigos? ¿Cómo están suscriptores? Tanto bienvenidos a un nuevo capítulo de Alien Isolation en 64 por segundo Bueno, hablo susurrito abajito porque acabo de salir de ver a la criatura Tengo que distraer Tengo que ir por este lado Pero salió por acá Grabe así que Espero que no caiga de frente mío Y que nos sacan la última vez Dispare y las personas que estaban acá Como que se fueron en collera Y no sé por qué morí Por ejemplo esta persona What the fuck No sé qué está pasando What the fuck Oh, ahí está Oh, no vi nada Oh, soy mero espectador aquí Oh, soy mero espectador aquí Oh, no sé si me hacía la vuelta What the fuck, dude Hizo mi pega el weón Demonios, weón Está por aquí la criatura Entonces está Acechando Dice salida A todas luces No sé si esta será la salida Sí, está la salida Oh, por favor ¿Qué es esto? No puedo ir a la recepción No puedo salir Es la única manera de pasar Ripley es un hospital público Tienen que tener un procedimiento de evacuación En serio Activa el procedimiento de evacuación ¿Dónde? A la concha de su hermana Y el alien acechando Ah, Dios Dios, Dios, Dios Espero que no salga Realmente odio este fuego Voy a revisar el cuerpo De ese weón Oh, y la ley está allá ¿Es el alien o no es el alien? No es una persona, weón Un cadáver Compuesto ¿Qué onda esa persona? Es ilógico Esa mierda, weón Hay un alien Y los weón están ahí Como si nada Como que esta Colapsa Todos los pacientes en tránsito Deberán facilitar su número de tripulante Y su registro de atraje Por favor, aquí tengo una porra Maldición Maldición Doy gracias a las personas que dan like y comentan La serie Este juego me acojona mucho Este juego me acojona mucho, weón A ver, abrir el conducto Creo que sería La única manera de entrar Al lugar No No Definitivamente creo que no es La opción creo que What the fuck Estoy retrocediendo a todas luces Pero Oh shit No sé qué estoy haciendo, weón Quizás sí me estoy yendo al lugar Donde debería ir, weón Escucho muchos pasos Supuestamente no debería haber nadie, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿El lugar donde debería estar? Sí Está bloqueado esto encima Tengo que ver una ruta escape Antes de activar el Se ruega a los visitantes Que se abstengan de fumar Este lado está Que haya un lugar donde grabar Sería genial Ahí hay uno Perfecto, bueno Hace rato que no grabo Ah, me acojona Todo esto, weón Ya, ok Entonces Tengo que activar el procedimiento de emergencia Componente adhesivo ¿Sabes qué? Creo que No tengo los planos para crear la medicina, weón No creo que no lo haya tomado No creo que no lo haya tomado Vamos a ver qué sale con esto No creo que no había tomado De hecho, se nos incluyó Y no volvió Y no» Yo creo que no sé ¿Dónde ocultarme, weón? Oh no, esos son droides Puta, weón No me gusta esto Vamos Que salgan, a ver que sale El droide se va a activar, ¿eh? Estoy seguro que sí ¿Eh? ¿Qué les dije, weón? El pervelo sintético formera en esta instalación Si prefiere que le atienda a humanos, comuniféreslo Estos están deschavetados, pues, weón Sí, 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 sí Por favor, ¿qué tengo que hacer, weón? ¿Y si le doy con las balas que tengo, no? Voy a tener que darle, no, con las balas Tengo la porra eléctrica Eso podría servir, ¿eh? Esto no me gusta nada Demonios Hay a babas de alguien, ahí, weón Demonios ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Te lo estaría, busco un botiquín, sacristol Y vuelvo a la estación de tránsito Juntos, por el mañana Ay, Dios Better go La música culia, weón Me desespera, weón Y ahora sí, siento como que me mira el weón El Centro Médico San Cristóbal Le recogiza el Seguro Médico Sixxon Asistencia a Más... Uy, 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 vamos Regresado en esta gama de androides, amigos Contacte con Sixxon Vamos, acá algo Creo que en el último puesto Cuidamos los pequeños detalles de los proyectos más audiciosos ¿Qué es eso, weón? Voy a darle con la porra, no más ¿Está como haciendo ejercicio o qué? Todos los representantes corporativos deben contactar con el sintético más cercano Ya vamos así Vamos a tener que cerrar Ya ha pasado Ripley, depresa ¿Qué? A ver, ¿de dónde tengo que escapar? Ta-ta-ta, ta-ta-ta Vamos corriendo, no, a ver ¿En serio? ¡Demonio, weón! ¿Cómo pasó eso, weón? Activa el procedimiento de evacuación, weón Todo me asustan esto, weón Todo me asustan esto, weón Me ha cojo una escalita, weón Me ha cojo una escalita, weón No No Bueno, a culiba va a salir Que no sean dos, ¿cierto? Es solamente uno Cachai, la baba de alguien, weón Ya, el procedimiento del weón es que se va, sube Se queda ahí, se da una vuelta Si lo doy con la porra no más, culiao Oh What the fuck Ok, no No sirve ¿Y balazos? ¡Maldita sea, weón! Pero un ataque de cuerpo a cuerpo No es efectivo para nada, weón ¡Demonio! Maldita sea, weón Vamos Oh dios Todo esto wea Hace unos kiló Yo estoy cagado de miedo wean Y eso que un puto androide wean ¿Estás bien? Se ruega a los visitantes que se abstengan de fumar Ya vamos, sal de ahí Ya ha pasado Ripley, deprisa Voy a grabar acá mismo, ojalá que pueda grabar Vamos, se describe Vamos, voy a hacerlo Ojo con los ventiladores, bueno, y no voy corriendo ¿Dónde es? Por acá Vamos, frecuendo Cajo de miedo Como si el calculea no me ayuda en nada Ya había pasado por acá, ya parece No, voy a volver ahí mismo en el estado antes Puede tener que ser que vino a largo Si es que se abre, sería genial Vamos a restaurar la corriente Entonces voy a tener que darme la vuelta A ver, voy a ir por acá Ok El perdero sintético Operan en estas instalaciones Si prefiere que le atienda a un humano Como el que los dos Alguien me está acosando Ahí está el alien Ciérrate, por favor Vamos a hacer la bolita No corras Si no va a ser tu fin No, 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 no Vamos Distracción Conchito madre Lo tengo al frente No me viste, ¿cierto? No me viste, no me viste Conchito madre Había un loker al lado Vamos Eso Eso, eso, eso Uy, lo mató de una, weón Conchito madre Vamos, tranquilo nomás Vamos, tranquilo Oh, wow, wow Chet Relax, relax, relax Sobre que no comente, pero Todo está guay, está muy tensa, weón No, no me vio, no me vio Oh Como me viste, weón Pero no Dios, weón Como me vio este día Super lejos, weón A veces pasa por el lado Yo no Ni siquiera lo ve, weón Está al agua, weón Puedo hacer esto, puedo hacerlo, puedo hacerlo Puedo hacer esto, cabrón Solamente tengo que tener paciencia Oh, esa saliva no me gusta Un baba de alguien Conocemos la ruta Oh, short 走 What the fuck, dude What the fuck Unbelievable, weón Olha a fucking ya parece de todo el lado no tuve cuidado en esa hueá qué oh no me venía persiguiendo un demonio ay más encima del droide me había visto tranquilo y 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 como y 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 el esquema de la jeringa o de la salud porque no sé si realmente no creo que sea tan así de que el hecho de no tenerla o de esquipiársela o haberla pasado por alto te condicione en todo el gameplay